Música 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 Quiero cantar el colectivo, estoy enamorado Y ven, escríbame, a decirte que te quiero Juntos con la gente, cada día te quiero Y ven, 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 mi vida te quiero Quiero cantar el colectivo, estoy enamorado Y ven, escríbame, a decirte que te quiero Juntos con la gente, cada día te quiero Juntos con la gente, cada día te quiero